Vamos con el burrito por ustedes, para que les apanteamos y son, en esta noche, suelta la pared y dice Eso, y también por ahí le invitamos a los papás y los padrinos, para que pasen la maya de compadre A dos las familias Díaz y las familias López, a dos familias que se encuentran presentes en esta bonita noche, compadre Eso, y 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 eso Y el cimerito se gusta Eso, y que se escuchen la palabra mujeres, y aplártanla Eso, y 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 eso ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Espera y mandamos el saludo de la Raza de Guadalupe! ¡Eso! ¡Zapateale! ¡Zapateale! ¡Bienvenido en el zapateazo, padre! ¡Bienvenido en el zapateazo! ¡Bienvenido en el zapateazo! ¡A ver, compadre! ¡Quiero escuchar ese grito! ¡Las mujeres, compadre! ¡¿Dónde están las mujeres?! ¡Ese, papá, de ese grito! ¡Para todas las mujeres hermosas de esta noche! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es la voz a los bonitos, compadre! ¡Eso es la voz! 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 Y se va, y se va, y se va